¿Qué tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Orale. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Orale Podcast. Mi nombre es Sue. Hola, bienvenidos, bienvenidas también. Mi nombre es Marta. A una nueva emisión de este podcast, como saben, pues ya transitamos de esta modalidad de Orale Radio a Orale Podcast, pero seguimos con contenidos, pues, enfocados al ambiente académico y laboral desde el programa Orale y, pues, vamos a comenzar con una nueva emisión. Así es, Marta. Pues, bueno, este episodio va a estar muy bueno. Vamos a hablar sobre las reformas laborales, como lo son el teletrabajo y la NOM 035. Y para esto también vamos a tener un invitado muy especial para nosotros, que es experto en el tema y que nos va a poder dar más información sobre él mismo. Sin embargo, pues, primero, cuéntame, Marta, ¿cómo has estado? Muy bien. La verdad es que creo que ya empezando el año, todos y todas vamos agarrándole más esto de la modalidad virtual a quienes nos tocan estar en esta nueva vida a distancia y, pues, a quienes no, igual creo que va siendo un año que ya estamos más acostumbrándonos a las dinámicas de pandemia y, o bueno, por lo menos eso espero, que ya sea más llevadero para todos y todas, ¿no? ¿Tú qué tal, Sue? Yo, bien, bien, gracias. Pues, también, ahora sí que creo que, como mencionas, este año ha sido de adaptarse, ¿no? Muchísima adaptación en el aspecto profesional, en el aspecto personal, ¿no? Como utilizar todas estas herramientas intrínsecas, ¿no? Como para, pues, para poder afrontar los nuevos retos por COVID-19. Y, pues, justamente estábamos buscando un poco más de información sobre este tema y está encontrando que el 90% de las empresas en México ya migraron a home office durante la pandemia y se considera que después de la misma, el 50% por lo menos va a seguir así, ¿tú crees? Pues, ojalá que funcione para disminuir los contagios porque la verdad es que sí somos un país que ha tenido, pues, serias complicaciones a raíz de la pandemia, entonces esperemos que, por lo menos en el ámbito laboral, podamos colaborar con esto de quedarnos en casa y, pues, cuidarnos y cuidar a los que están también con nosotros, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Además de que también es como muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que, pues, ya se pensaba en algún momento utilizar estas herramientas, ¿no?, de home office, sin embargo, no se había hecho, pero por pandemia se hizo de emergencia. Y ahorita, bueno, ya que vieron, lo implementaron, se dieron cuenta de que realmente, pues, facilita muchas cosas, ¿no? Justo estábamos hablando de eso, la emisión pasada, de los comentarios de los jóvenes que han estado trabajando desde su casa y que mencionan que ha sido mucho mejor por tiempos, ¿no? Igualmente creen que son mucho más productivos a comparación de estar en el trabajo presencial. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahorita podamos seguir, por lo menos del 50% de las empresas, que sí puedan seguir utilizando como este mecanismo. Y, pues, bueno, también es importante como considerar este aspecto de las nuevas reformas de teletrabajo, de la NOM 035. Y en cuanto a la primera, no sé, estaba también como viendo algunos comentarios que nos habían puesto de personas que, así como lo han pasado muy bien durante el home office, también han tenido algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, una chica nos comentaba que desde que empezó a trabajar desde casa le quitaron su seguro social e igualmente le han estado escribiendo a altas horas de la noche, incluso el fin de semana, o incluso también no han respetado sus vacaciones. E igualmente, bueno, no sé si tú has escuchado algún otro comentario, Marta. Sí, creo que en general han sido bastante variados. Es decir, hay tanto ventajas como desventajas. Y, pues, para cada quien es una experiencia distinta. Pero, como lo mencionas, a lo mejor hay a quien le conviene o le favorece porque no tiene que trasladarse. Pero a lo mejor hay quien, pues, le trajo como otras complicaciones como esto que nos comentas del seguro social y así. Que, pues, justo un beneficio de conocer a mayor profundidad pues las leyes, las normativas, es que sabemos qué tenemos derecho de exigir. Y, pues, también qué obligaciones tenemos por cumplir, ¿no? Pero justo este tipo de situaciones, pues, no deberían de pasar y debemos buscar la forma de proceder y de solucionarlo, ¿no? Para no quedarnos en esta situación, pues, injusta, al final de cuentas, ¿no? Sí, sobre todo en esta parte que mencionas, ¿no? Como saber cómo es que podemos nosotros proceder, ¿no? Como empleados y no temer, ¿no? Sobre todo las represalias de, ¿y qué tal si hablo y me corren, no? Incluso también hay otro comentario de otra chica que nos comentaba que empezó a trabajar en una escuela y, bueno, le dijeron que no la iban a aceptar si es que no tenía como el equipo de trabajo, ya sea computadora, ¿no? Este, audífonos, etcétera. Entonces, también creo que este tipo de opiniones y comentarios que nos hace llegar las personas muy amablemente, pues, nos ayuda sobre todo a poder resolver estas dudas, ¿no? Con nuestro gran invitado. Así es, definitivamente. Creo que esto que mencionas es un punto importante también a tomar en cuenta porque creo que, pues, el hecho de que hayamos transitado a esta modalidad que sí funciona como en términos de contagios, pero, pues, también probablemente excluya a muchas personas. Sobre todo lo pienso y que, bueno, tal vez ese no es el tema de hoy exactamente, pero lo pienso mucho, pues, en el ámbito educativo, ¿no? Que ha sido todo también un tema de debate como, pues, que no todos los niños tal vez en comunidades o en lugares más lejanos a la ciudad, pues, no tienen acceso a una computadora, ¿no? Definitivamente. O incluso la modalidad de la tele, pues, tampoco es tan viable. Y, en fin, bueno, es como también un tema de debate y que tal vez habría que seguir pensando cómo resolverlo. Pero, bueno, pues, creo que justamente da para otra emisión ese tema. Sí, sí, definitivamente creo que aparte del home office también hay que echarle como una miradita a también lo que es el homeschool, ¿no? Porque, igual, hay muchísimos comentarios sobre este tema de personas que les ha favorecido, pero también a otras personas que dicen no, ha sido una experiencia terrible, ¿no? Y, pues, bueno, ya nada más como para terminar también con esta parte del home office y la NOM 035, ¿no te parece que llegó muy a tiempo justamente para tratar estos temas, ¿no?, psicosociales que ahorita con lo de la pandemia se han desencadenado muchísimos problemas, ya sea psicológicos, ¿no?, que incluso podrían afectarnos en el trabajo. Y que también es bueno conocer un poco más sobre esto y cómo es que lo llevan a cabo las empresas para, pues, para saber también nosotros como empleados a qué tenemos derecho. Sí, definitivamente creo que es pertinente hablar de ambas reformas porque, como bien lo dices, pues, en estos tiempos van muy de la mano. Y ya no hablemos como de los factores externos, ¿no?, como del tema económico que a lo mejor muchas familias están padeciendo un poco o el tema de pérdidas que ha habido, pues, de familiares o de seres queridos o enfermedad en sí que está en el ambiente, sino del mismo trabajo en casa que se vuelve más desgastante. Entonces, pues, ahí ya hay justamente un riesgo psicosocial que es de lo que nos habla la NOM 035 y, pues, justo es como un engranaje, ¿no?, los derechos que nos puede otorgar la reforma del teletrabajo pues también van a favorecer o, idealmente, la idea es que favorezcan también al, pues, sí, en términos psicosociales a las personas que elaboramos, ¿no? Sí, sí, exactamente, así es. Pues, la verdad es que esta información es bastante buena, es bastante adecuada, sobre todo ahorita en pandemia. Y, pues, muy bien, Marta, cuéntanos, ¿a quién tenemos? Pues, mira, antes de pasar con el invitado, quisiera decir solamente como para contextualizarnos como a qué nos referimos con esto del teletrabajo, ¿no? En la página oficial del gobierno nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Que, pues, a lo mejor ya es obvio con lo que hemos estado diciendo, pero, bueno, digamos que este es el concepto específico, lo que se entiende en esta reforma por teletrabajo. Y, bueno, pues, igual la NOM 035 se refiere a los riesgos psicosociales que pueden existir en el ambiente laboral o en los centros de trabajo, pues, que se refiere también directamente a las condiciones de estrés psicológicas en general y, bueno, pues, que existan los ambientes ideales para desempeñar nuestras actividades laborales. Entonces, bueno, igual y ya estando exactamente en la misma línea, ahora sí podemos presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el abogado Irving Valderman Méndez Reyes, es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es abogado responsable del área laboral en el despacho de abogados Cruz y Santizo Estrategia Legal. Bienvenido, abogado. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Su, buenas tardes. Bien, gracias. Acá halagado por la invitación de ustedes y con el gusto de poder colaborar, resolver las dudas que tengan con estos temas no tan importantes como bien mencionaban ustedes, al final es algo que vino a permear muchísimo y que, en definitiva, tiene una vital importancia en la actualidad y, sobre todo, en el trabajo de muchas personas que, como bien mencionó Sue en su momento, pues ahora ya no es una cuestión pues de una decisión, ¿no?, sino que necesaria porque, pues bueno, esto del COVID vino a cambiar muchísimas cosas pero, bueno, encantado por la invitación de ustedes y, pues, a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, nos da mucho gusto que haya aceptado estar aquí porque justamente creo que, pues, todos y todas tenemos todavía algunas dudas de cómo, de qué, con qué se come esto de las reformas y, sobre todo, quienes no somos, pues, abogados o abogadas o conocedores de los temas. Entonces, pues, ¿cómo ves Sue? ¿Comenzamos con esta intervención? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Pues, nos encantaría escucharte, Irvin. No sé si nos puedas platicar un poco sobre la nueva reforma de teletrabajo e, igualmente, sobre la NOM 035. Con muchísimo gusto. Pues, mira, ya hace rato Marta definió, me parece muy bien, de una manera muy sencilla por la cual se puede entender tanto por teletrabajo como por la NOM 035, a lo que mencionó Marta, yo únicamente agregaría en el mismo decreto que fue publicado en el Telefisal de la Federación, nos dice que para que pueda entenderse por teletrabajo, debe establecerse más del 40% del tiempo en la casa o en el domicilio elegido por el trabajador. A la definición que ella mencionó, yo nada más agregaría eso. A partir de ahí creo que está muy bien ejemplificado en razón de que, pues, es el desempeño de las actividades remuneradas en un lugar distinto al lugar de trabajo. Eso creo que está muy claro y yo nada más agregaría esa parte. Por lo que hace a la NOM 035, de igual forma muy, muy bien definido, acá, esta reforma entró en vigor el 23 de octubre de 2019, cuyos... A mí me gustaría explicarles los principales objetivos que tiene esta NOM, como bien decía Marta hace unos minutos, para referir y para proteger estos riesgos psicosociales en el trabajo. Yo definiría y establecería tres principales objetivos que la norma bien establece también en el decreto que fue publicado el 23 de octubre del año 2018 y son los siguientes. El primero de ellos es detectar los factores de riesgo y problemas en el entorno laboral, obviamente que afecte el desempeño de los trabajadores. Creo que eso es algo también muy esencial. Pero después, y lo más importante, que una vez que las empresas identifiquen esos factores de riesgo, deben tomar medidas para controlar y para prevenir esos riesgos. Y el tercero, y no menos importante, pues es el de promover un entorno laboral favorable, como ustedes bien mencionaban, ¿a efecto de qué? Pues a efecto de que el trabajador se sienta contento, se sienta estable, se sienta valorado en el lugar de trabajo, y que por consecuencia, una vez que él sea feliz en el trabajo, pues los resultados seguramente serán más favorables. De acuerdo, ok. A mí la verdad es que me hace muy feliz que se le ponga mayor atención al tema de la salud mental, que al final es como un poco lo que se atiende en esta NOM 035, porque históricamente no se ha hecho, ¿no? Entonces creo que es un gran paso en términos laborales. Sí, totalmente, de verdad que es, estamos avanzando a pasos agigantados en cuanto a este tema, qué bueno que también se estén enfocando las autoridades justamente a regular como este aspecto, ¿no? Entonces, pues, igual me gustaría saber, Irving, en el caso de las personas que han estado pasando, como lo comentaba hace un momento, ¿no? De un comentario que tuvimos de una chica que nos comentaba que una vez que empezó a trabajar en home office, le quitaron la seguridad social e igualmente le han estado hablando en horas que no son de su jornada laboral y me, bueno, justamente le pregunté, bueno, más que nada, en lugar de preguntarle, le dije, oye, pero de acuerdo con la reforma, pues esto no está bien, ¿no? Y ella me dijo, pues sí, pero ¿qué hago, ¿no? Si hablo, me van a correr. Entonces, me gustaría saber sobre todo tu opinión de qué se puede hacer en estos casos. Claro, con muchísimo gusto. Mira, para abonar un poquito más a este tema, también me gustaría platicarles respecto de las obligaciones y derechos que tienen ambas partes, pues a efecto de que se pueda establecer bien esta situación. Como tú bien mencionabas, de las obligaciones que se contemplan para el patrón principalmente, pues son las siguientes, el proporcionar, instalar y encargarse de los equipos necesarios para el teletrabajo. Obviamente, hay que proporcionárselos al trabajador para que él pueda desempeñar de una manera eficaz su trabajo. En segunda instancia, pagar los salarios en forma y las fechas estipuladas. Creo que esto es algo que es esencial también en cualquier relación de trabajo. El tres, que es algo también que vino a cambiar mucho y de que muchos trabajadores se quejaban, que es el que el trabajador tiene que asumir el costo de los servicios de las telecomunicaciones y una parte proporcional de la electricidad y también respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de su jornada laboral, que es lo que tú comentabas hace rato, pues que no se respetaba, ¿no? En el caso de esta chica que infortunadamente así pasó, pero, pues bueno, está establecido ahí en el decreto que se tiene que respetar esta desconexión. Pero bueno, por otro lado también hay responsabilidades y derechos para el trabajador. ¿Cuáles son estas? De las principales responsabilidades que tiene el trabajador, pues pudiéramos mencionar las siguientes, que son el tener el cuidado, obviamente, debido de los equipos y materiales que le va a proporcionar el trabajador. Obviamente, también el informar con oportunidad de los costos pactados, como ya lo mencionamos, en este caso de internet y de electricidad y también, por otro lado, atender los mecanismos de protección de datos que utilizará en el desarrollo de sus actividades. Entonces, digo, creo que el decreto está muy bien establecido y también establece derechos, derechos que tiene el trabajador y cuáles son estos derechos, pues prácticamente son los siguientes. Por mencionar algunos, obviamente, es recibir los equipos necesarios para sus actividades, que su salario sea pagado en la forma y fechas estipuladas también, percibir los costos derivados del teletrabajo, como ya lo mencionamos, respecto a los servicios de telecomunicación y electricidad y la desconexión al treino de su jornada laboral también es esencial y acá viene también la otra, es un derecho que tienen ellos el tener seguridad social, también eso es muy importante, de su. Muchísimas gracias, Irvin, y sí, justamente, ahorita que ya hablamos un poco más sobre las responsabilidades tanto del empleador como del empleado, me gustaría saber, en caso de que esto no se esté cumpliendo, ¿qué es lo que pueden hacer los empleados considerando como el miedo que tienen a que puedan correrlos? Sí, claro, no, en definitiva, este es un tema muy complicado y pasa, pasa muy seguido porque a veces por el temor de que te puedan correr pues no te quejas, sin embargo, por ejemplo, para el caso específico de no tener la seguridad social pues se pueden establecer quejas, quejas para efecto de decir ¿por qué? Porque obviamente el IMSS puede establecer multas al centro de trabajo en virtud de que no tengas registrado ante dicho instituto al trabajador porque es un derecho de seguridad social que ellos tienen. La consecuencia ¿cuál sería? Que obviamente se establecería una visita al centro de trabajo y si efectivamente se comprueba que el centro de trabajo que el empleador o que el patrón no tiene registrado o dado de alta al trabajador ante el seguro social pues vienen multas que son muy grandes. Ok, muy bien, muchísimas gracias Irvin, la verdad es que creo que en este aspecto ya queda todo mucho más claro y espero que quienes nos estén escuchando que estén teniendo estos problemas puedan justamente emitir su queja ¿no? para que igual se pueda hacer algo al respecto. Igualmente, Irvin, una pregunta, me estabas hablando un poco sobre esto de que se tienen que pagar los servicios ¿no? y es una de las responsabilidades del empleador y del empleado decir cuánto es lo que se tiene que pagar pero justamente quería preguntarte ¿cuál es el porcentaje o cuánto es lo que se supone que tendría que dar las empresas? Claro, claro, con muchísimo gusto pues fíjate que este tema está en boga ahorita porque pues es lo complicado ¿no? de cómo se va a definir ahorita respecto de esta situación porque a mí me parece un tema un poquito complicado ¿no? porque antes no sabías respecto de la electricidad por ejemplo ¿no? pues cuánto consumías tú y ahora que ya estás trabajando de casa ¿cuál es la diferencia que puede existir ahí? a mí me queda claro que se establecerá de acuerdo a los parámetros que tanto el patrón como el trabajador puedan acordar porque también importantísimo establecer esta situación porque también lo maneja el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que el cambio al teletrabajo deberá ser con dos requisitos que ahí se establecen voluntario y establecido por escrito es decir en el mismo contrato se establecerán los medios condiciones el pago de salarios y todo lo que involucra la relación de trabajo para efecto de que esta relación pues puede llevarse puede llevarse armónicamente ok claro yo justamente iba a preguntar ahorita que su mencionaba esto del pago de servicios porque pensaba por ejemplo en una escuela que a lo mejor tiene 100 profesores pues es casi insostenible ¿no? pagarles a todos luz internet darles una computadora o sea se vuelve como un tema muy complicado pero me imagino y ahora con lo que dice Sirving que pues depende también de la situación de cada empresa o de cada giro empresarial y demás a lo mejor para solamente profesores de tiempo completo o especificaciones de ese tipo ¿no? pero creo que sí definitivamente es un tema que nos habíamos estado preguntando muchos y muchas de nosotros y que pues ya con esto nos da como pauta también entrar en diálogos o con los lugares donde trabajamos y llegar a acuerdos ¿no? sabiendo que tenemos estos derechos y estas obligaciones sí definitivamente definitivamente Marta me queda me queda clarísimo en este sentido yo creo que también como ustedes lo mencionaban al inicio de la programación pues es algo que ya se había tardado ¿no? porque al final del día muchísima gente ya venía realizando este trabajo con muchas quejas ¿no? por lo mismo que decían es que pues trabajo desde mi casa pero pues genero gastos genero gastos de luz de internet y lo que también mencionaba a mí se me hizo muy importante respecto del no de que el patrón no respete la desconexión la desconexión al término de la jornada laboral yo creo como tú bien mencionabas pues esta parte está violentando derechos ¿no? del trabajador que al final al final del día él es responsable y está obligado a cumplir con una jornada laboral y esto viene de la mano y lo quiero relacionar muchísimo con la NOM 035 porque obviamente lo que busca esta NOM es decir buscar un centro de trabajo estable armónico ¿a efecto de qué? de incentivar la productividad en México una palabra para mí me parece muy corta pero que tiene muchísima importancia muchísimas gracias Irving y sí exactamente yo también considero que es muy importante como el hecho de respetar los tiempos de cada uno de nosotros porque pareciera que mientras más se trabaja más productivo es uno pero en realidad no es cierto ¿no? el hecho de tener también como estos espacios para poder relacionarse con la familia con los amigos ayuda a que también uno se pueda desconectar tantito incluso aumenta la creatividad aumenta pues el estado de ánimo todas estas como conexiones cerebrales o todos estos neurotransmisores aumentan y eso ayuda también a que seamos muchísimo más productivos sí definitivamente sí en definitiva y para eso yo también creía necesario mencionar lo que lo que nos requiere la NOM 035 a trabajadores porque viene muy muy pero muy relacionado por ejemplo a los empleadores específicamente que les requiere la NOM 035 y justamente es lo que estamos platicando el proporcionarles información sobre políticas de prevención de riesgos psicosociales por mencionar algunos ejemplos en el caso de que sí se pueda detectar algún riesgo en algún trabajador pues el mencionarles y el que ellos tengan conocimiento pues que se imparte capacitación en el desarrollo del trabajo que ellos realizan el que se les trata con amabilidad y cortesía el que se mantienen limpios los espacios de trabajo por mencionar algunos otra de otra de las situaciones también es el que identificar a trabajadores sometidos a acontecimientos traumáticos severos por mencionar algunos ejemplos podrían ser los accidentes graves o el que es muy común hoy en día los asaltos con violencia otro punto menos importante también es el establecer un mecanismo para la recepción de quejas que es lo que platicamos hace rato de que el centro de trabajo está obligado a establecer un buzón de quejas para cualquier situación que el trabajador tenga que a veces por miedo como mencionaban hace rato o por cualquier otra situación pues no dice nada y se la pasa así pero pues no está feliz entonces hay que darles la posibilidad de que si no quieren hacerlo directamente pues bueno lo pueden hacer a través de este mecanismo otra situación también a los trabajadores sobre alternativas en la salud por riesgos psicosociales que también este es un tema me parece muy pero muy importante y nada más para terminar con este punto a que está obligado también el trabajador por consecuencia a evitar actos que dañen el entorno favorable como decíamos es uno de los objetivos principales también a reportar acciones que generen un ambiente hostil el bullying muy común en las empresas y finalmente también a cumplir la política de prevención de riesgos psicosociales ok muchísimas gracias sirvín creo que sí hay cosas que por un lado ni siquiera se me habían ocurrido que podían entrar en este ámbito de riesgos psicosociales hay otras cosas que a lo mejor parecen obvias como mantener limpio el espacio de trabajo o cosas así pero la verdad es que a veces no lo son entonces creo que es bien importante que ahora esté especificado y clarificado para que no haya pues malentendidos o que no sobre la información nunca sobra tener como esto muy claro entonces bueno pues sí creo que también es tarea de todos estar al pendiente de que la empresa en donde trabajamos o lugar en donde estamos prestando nuestros servicios pues tenga al menos algún protocolo o algún alguno de estas recomendaciones o de estas exigencias que podemos tener entonces bueno creo que es bien importante primero conocerlo muchas gracias sirvín ¿hay alguna otra otra cosa algún otro consejo que nos quieras dar para todos los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando y que estamos entrando en el mundo laboral y que deberíamos de saber en materia de estas dos reformas para ir concluyendo claro con muchísimo gusto pues mira a manera de relación entre estas dos situaciones como bien platicamos que tienen una relación tremenda pues es el que estemos muy atentos de lo que sucede en el centro en el centro de trabajo principalmente en el que ustedes se sientan bien o todos como trabajadores nos podamos sentir bien en nuestro lugar de trabajo como por consecuencia como hablamos desde un inicio que lo que busca esta norma 35 es la estabilidad emocional del trabajador por consecuencia si él está bien está feliz se siente respetado y valorado en el centro de trabajo por consecuencia como bien mencionamos hace rato pues va a ser productivo entendamos también la manera de conclusión que en definitiva si no se detectan factores de riesgos o problemas en el entorno laboral y si no los hay pues está claro que el trabajador está feliz sin embargo como ustedes mencionaban en el inicio pues desafortunadamente pues México ocupa de los primeros lugares en estrés laboral eso por consecuencia nos dice muchas cosas y que nos dice pues que los trabajadores no están contentos en sus lugares de trabajo entonces acá me queda clarísimo que también hay una parte de responsabilidad por parte de las empresas porque tienen que hacer mucho mucho al respecto en ese sentido para efecto de qué pues para efecto de identificar esos problemas y por consecuencia pues prevenir prevenir ese riesgo porque como lo mencionamos y lo vuelvo a repetir si tus trabajadores están bien están felices están contentos seguramente la productividad que ellos tendrán a favor de la empresa pues sería muy buena con relación con relación al tema del teletrabajo pues bueno también importantísimo como tú bien mencionabas hace rato y que también me parece que tienen ustedes que saber es que otros de los derechos que tienen o que tenemos todos como trabajadores es el de recibir capacitación y asesoría para garantizar situaciones como la adaptación el aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías recordemos que pues bueno no todos somos adeptos a poder utilizar de una manera las tecnologías y los medios de comunicación me queda clarísimo que hay personas que desconocen ciertas situaciones para que puedan ellos desarrollar de una manera buena su trabajo entonces este me parece que también es un derecho que todos ustedes tienen que saber muy bien Irvin muchísimas gracias bien le comentabas en esta parte de que México es ocupa los primeros lugares en estrés laboral que bueno que ya ahorita se están tomando medidas justamente como para evitarlo y erradicarlo y pues la verdad es que te agradecemos muchísimo tu participación creo que la información ha sido bastante completa e igualmente aclara muchísimas por lo menos de mis preguntas que tenía con respecto a la NOM 035 y a la reforma de teletrabajo entonces no sé si nos pudieras decir a qué redes te podemos seguir para que igual quienes nos escuchan y quieran tener más información puedan consultarte claro su muchísimas gracias sí 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 con mucho gusto mira la página del despacho la encuentran como www.cruzysantizo.com en facebook también nos encuentran como cruz y santizo abogados y pues bueno en esas ahí nos encontramos en redes sociales cualquier duda obviamente cualquier comentario cualquier acercamiento por consecuencia puede ser a través de 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 esos medios y pues bueno con muchísimo gusto seguramente podemos ayudarles resolver cualquier duda no sólo en materia laboral sino en cualquier otra rama del derecho que por ahí se se puedan disipar algunas dudas en virtud de que bueno en el despacho contamos con con abogados expertos y especialistas en en varias ramas del derecho por consecuencia pues bueno estamos atentos de que también y a la orden de lo que se les puede ofrecer al contrario yo les agradezco la invitación es un gusto colaborar con ustedes me queda clarísimo que siempre que sea en beneficio y a favor de de lo de la sociedad pues bueno estamos encantados bueno estoy encantado de poder participar con ustedes no en este momento simplemente sino en un futuro que ustedes puedan requerir alguna otra situación con muchísimo gusto pues yo quedo atento de que de que les pueda de que les pueda servir en alguna otra situación en algún otro tema que se les llegue a ofrecer pues estamos estamos a sus órdenes muchas gracias sirven muchas gracias por tu por tu gran intervención y pues estamos ahí siguiéndolos en sus redes y pues muchas gracias también a todas y todos los que nos escucharon este día pues yo me voy como con mucho la idea de que al final es un beneficio para todos y para todas no se trata solo de estar bien uno mismo sino de estar al pendiente para que todos podamos ir avanzando en este ámbito y pues Sue algo que quieras agregar a esta a esta emisión muchísimas gracias Marta pues reitero el agradecimiento a todos y todas los que nos escuchan la verdad es que ha sido un muy buen episodio que padre que que pudimos tener este contacto con Irving para que nos aclarara muchas de nuestras dudas y pues ya solamente quedaría invitarlos al siguiente episodio que también va a estar muy interesante así es el siguiente la siguiente semana hablaremos de salud mental privilegio o prioridad que se relaciona muchísimo con este tema que estuvimos hablando pero ya en no solo en el ámbito laboral sino en la vida día a día así que los esperamos y las esperamos la siguiente semana muchas gracias qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Orale y y Gracias por ver el video.